Quisiera irme lejos, muy lejos, ay amor mío Para olvidarme de tu cariño que me ha llevado hacia el fracaso Quisiera irme lejos, muy lejos, ay amor mío Para olvidarme de tu cariño que me ha llevado hacia el fracaso Y un saber rodando por el mundo encontraría otro cariño Pero un cariño que a mí me quiera para yo también responderle Música Por tus traiciones, cuanto he llorado, ay amor mío Hasta el corazón llevo herido de tantas penas y tanto llanto Por tus traiciones, cuanto he llorado, ay amor mío Hasta el corazón llevo herido de tantas penas y tanto llanto No quiero desearte maldiciones Porque Dios tarda pero no olvida Con la misma moneda se paga Todo el mal que en este mundo se hace